Daniel es un fotógrafo con un ser bastante dividido. Yo encontré la fotografía como una especie de cosa de momento, una especie de azar. Yo vivía en una casa con tres otros jóvenes, y uno de mis jóvenes encontró la meditación trascendental. Él tenía un cuarto oscuro, tenía una cámara y todo eso, pero una vez que encontró la meditación, dejó soltar todo, entonces quería vender su cuarto oscuro. Entonces yo dije, bueno, suena interesante, yo la compro. Cuando compré el cuarto oscuro, ni tenía cámara, entonces tenía que mandar a Japón para mi primero Nikon. Estaba buscando algo en mi vida que yo podía hacer que era muy interesante para hacer, donde podía destacar en hacerlo, y me di cuenta en mis primeros cursos de fotografía que era bastante bueno. Algo que aprendí desde el principio era que la fotografía, para aprender, para entender cómo funciona, lo más importante es de practicarlo, y de practicarlo a diario. Entonces mi primer serie fue de tomar fotos de las personas en la parte trasera de mi taxi. En esta serie se va a poder ver todo lo que yo fui después, de alguna manera. Digamos, el interés en el entorno social, el interés en el individuo, cómo ellos encarnan su papel en la vida. Lo que me interesó originalmente es que yo estaba encontrando personajes atrás de mi taxi. Y también al mismo tiempo eso era un aprendizaje de cómo hablar con las personas. Yo creo que mi escuela para hacer todo el día lo que hago venía tanto del taxi, que de mi interés propio en la vida, que de mis estudios. La fotografía documental en mi creció de un interés en las personas atrás de mi en mi taxi. Yo me veo como, más que un artista diré, como un historiador visual. Desde el principio aquí, que yo principio a mostrar fotos, la gente estaba muy impresionada con la calidad del producto que yo soltaba. La gente no estaba muy lista a hablar de fotografía, entonces se quedaba mucho hablando de la calidad de mis ampliaciones. Y las fotos que estoy haciendo, yo las tengo dedicadas a un público a 50 y a 100 años. Casi todas mis fotos tienen que tener un cierto añejo para el público, para que pueda entender lo que estaba haciendo en este momento. Un artista tiene sus épocas, tiene sus momentos, donde él o ella está haciendo un grupo de imágenes, de pinturas, de esculturas, de fotografía, de lo que sea. Y se define con un principio y un fin. Y para mí no es la misma cosa, cada serie es una manera de ver. Y de alguna manera la combinación de cámara, de situación, de lente y del formato que uno está haciendo, eso define lo que es un serie. Pero en mi caso lo define como una manera diferente de registrar la misma realidad. Hablando de la serie de fondo blanco, sentí que acercarme a las personas era una cosa que se podía hacer y que daría una dinámica bastante distinta. Y al principio lo hice de la manera más sencilla. Montaba un flash sobre la cámara y esencialmente ponía la cámara casi en la cara de la persona y clic. Cuando principié a pensar en años posteriores, salir con este tipo de cosa desnudo y que había un fondo atrás desenfocado no aportaba mucho a la imagen. Entonces decidí que la mejor alternativa como un ensayo era de quitar el fondo. Lo más natural de quitar el fondo es de poner un fondo blanco. Entonces, principié eso, cuando vi las primeras imágenes que me salieron, ya quedé muy satisfecho con el resultado. Mi idea sencillamente al principio era tomar esta cámara 35 y que me lo llevaba a todos lados. Y tenía película de alta velocidad que era de 800 para que podía tomar fotos a mano alzada hasta en interiores. De cierta manera. Entonces, yo principié como un diario, nada más. Y era una manera de mí de estar muy consciente de lo que estaba haciendo adentro de mi entorno, cómo era mi vida. Era un momento donde estaba reexaminando mi vida. Adentro de estas fotos, principió a salir fotos que estaban interesantes. Digamos que podía considerar que hasta estas cosas eran una obra de arte. La mayoría de mi trabajo que he mostrado es en Guatemala. Ya he tenido exposiciones en México, en los Estados Unidos, en El Salvador. La muestra de mi fotografía ha sido muy secundaria al trabajo de recopilar las imágenes. Y mi meta es primordialmente tomar las fotos que yo sé que en el futuro van a estar vistas como el pasado. Diseñé y creé dos portafolios. Uno que se llama Ser un Hombre Chapín y el otro que se llama La Santería Chapina. Que uno es retratando las personas, y en este caso hombres, como individuos en el fondo blanco. Y el otro de la santería donde no había personas, solo eran los lugares. Mi única obra de arte maestro es mi archivo. Y de mi archivo ya se puede crear infinidades de agrupaciones de imágenes que se pueden presentar en diferentes contextos. Uno tiene que tomarlo por sí mismo. No es un trabajo que se va a dar prebendas, no se va a poder ganar dinero. Y en la mayoría de casos no van a tener reconocimiento, por lo menos por los primeros 20 años. Para ser artistas, normalmente las personas buscan una manera de que su imagen se destaca de los demás con algunos truquitos o algo así, creando una serie que obviamente es diferente que otros. Y la fotografía documental en general es todo lo opuesto. Uno quiere hacer una imaginaría que no deslumbra, sino que es el conducto para información. Yo diré que soy el extranjero que cae del cielo y que nunca se va.